I've been dreaming, friendly, friendly ¿Qué extraño? Ah, I've got too much life to keep... ¡Vaya! ¿Dónde estoy? ¡Santo Cielo! ¿Esas son bananas? ¿Otra banana? ¡Oogie Boogie! ¡Oops! ¿Kissimisi? ¿Gallinas? ¿Acaso Kissimissi y Ugiwugi quieren comérselas? ¡Las salvaré! ¿Qué hago? ¡¿Qué hago?! ¡Ahí están! Oigan, ¿a dónde creen que van? ¡Ah! ¡Ya los encontré! ¿A dónde se fueron? ¿Qué? ¿Un tobogán? ¡Un tobogán en medio de la nada! Tal vez se están escondiendo ahí. ¡Uy! ¡Se congeló! ¿Y por qué ahora hace tanto frío? ¡Oh, ya sé! ¡Usaré mi abrigo! ¡Ja, ja! ¿En dónde estoy? ¿Por qué hace tanto calor aquí? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Eres un fantasma? Sí, como tú. ¿Soy un fantasma? ¡Ah! ¡Soy un fantasma! ¿En dónde estoy? Hace mucho calor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo llegué a este extraño lugar! ¡Uf! ¡Y hace mucho calor! ¡Damic! ¿Qué? ¿Fue enviada al mundo de los fantasmas? ¿En el mundo de los fantasmas? Tampoco sé cómo llegué aquí. Parece que todos somos fantasmas. ¡No quiero ser un fantasma! ¿Qué? ¿Fantasmas? Oh? ¡Parece que tenemos visita! ¡Sí! ¡Es bueno tener algo de compañía! ¡Hola! Es bueno verlos por aquí. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué estoy aquí? ¡Me convertí en fantasma! Yo... ¿estoy muerta? No seas estúpida. ¿Por qué estamos aquí? No puedo quedarme aquí. Tengo un recital y debo practicar. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de nosotros? ¡Ya déjanos ir! Es inútil que gritemos. Ya recuerdo cómo llegué. Bajé por el tobogán y vine a parar aquí. Y yo también. Sí, yo igual. También hice lo mismo. ¿Acaso estamos en una especie de portal? Creo que estamos en el tobogán devorador. ¿El tobogán devorador? Ese es un cuento para asustar a los niños. He grabado videos de él y es mentira. Sí, yo también hice lo mismo. Y yo también. Y yo... Todo era inventado. ¿También son blogueros? Sí. Yo soy Fanny Dammick y grabo videos de cabezas de sirena. Soy Alisa Nice y también he grabado videos de cabezas de sirena y de Huggy Wuggy. ¿Y quién eres tú? Sí. Primero debíamos presentarnos. Yo soy Arina Dance Stories y también grabo videos de terror. ¿Y siempre bailas? Sí. Me encanta hacer videos bailando. ¡Genial! ¿Y puedes hacer esto? ¡Claro que puedo! ¡Genial! ¡Yo te conozco! ¡Tú haces videos en TikTok! ¡Cierto! ¿Y tú cómo te llamas? Soy Selena Sun. También hice varios videos de cabezas de sirena y varios sobre el tobogán devorador, pero no sabía que era real. Pues resulta que son muy reales. Yo también hago videos de terror con mi hermana. Nuestro canal es Nika Vika Stars. ¡Vaya! ¡Eres increíble! ¡No sabes cuánto adoro tu canal! Soy Angelina. Mi canal es Anglicosic. Todos hacemos videos de terror, pero yo soy la que hace los mejores videos. Chicos, no lo entiendo. Todos somos blogueros y sé que estamos aquí por alguna razón. Oh, chicos. Ya no me está gustando esto. Tiene sentido. Todos nos lanzamos por el tobogán y aparecimos aquí. No pensé que diría esto, pero creo que el mito es real. ¡Oh, no! ¡El tobogán devorador nos comió! ¡Y ya nunca podremos salir con vida de aquí! ¡Y nunca volveremos a ver a nuestros padres! Creo que ya sé cómo podríamos salir de este lugar. Sofía, ¿puedes prestarme tu teléfono, por favor? Bueno, estamos fritos. Aquí no hay señal. Obviamente no. Míranos. Somos fantasmas. Parece que no vamos a salir de aquí. No entren en pánico. Tenemos que averiguar por qué estamos aquí. ¿Por qué solo los blogueros? No hay que pensarlo tanto. Si fue el tobogán devorador, deberíamos preguntarle. ¡Oye, tobogán! ¿Qué necesitas? ¿Por qué nos trajiste aquí? Hasta que por fin escucho una pregunta lógica. Chicos, ¿acaso ese fue el tobogán? ¿Nos escuchó todo este tiempo? Supongo que sí. ¡Ay! ¿Y ahora qué va a pasar? Chicos, creo que ya está listo para hablar con nosotros. ¿Por qué no nos dejas en paz? Creo que aún no lo entienden. Yo soy el jefe aquí. Sí, claro. Pero no sabes con quién te estás metiendo. Silencio, chicos. Escuchemos lo que tiene que decir. Vamos, ya di lo que quieres de nosotros. Seamos más educados con él. Sí, eso creo. Estoy de acuerdo. Sí, deberíamos. Tobogán, por favor, dinos. ¿Por qué nos reuniste a todos aquí? Veo que todos pueden ser educados. Por supuesto que sí. ¿Y por qué hacen videos diciendo cosas malas de mí? Disculpa, pero no sabíamos que eras real. Perdónanos, por favor. Yo no necesito sus tantas disculpas. ¿Entonces qué necesitas? Todavía no lo sé. La verdad es que no esperaba que se disfrutaran tan rápido conmigo. No queríamos herir tus sentimientos. Pensábamos que comías niños. No me alimento de niños. Solo me gusta jugar con ellos. Lo siento solo y aburrido. Pero no lo sabíamos. Bien. Ahora que sé que fue un malentendido, los dejaré ir. Pero con una condición. No hagan más videos hablando de mí. Está bien. Lo prometemos. Lo prometemos. Ya no tengo frío. Así que el tobogán devorador es de verdad. Eso significa que voy a grabar muchos videos divertidos sobre él. Suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita. Y no olviden dejar un like.